Esta mujer me da mucha inspiración, por decir una cosa. Sí, ella es una mujer muy inspiradora, nos inspira a todos. Es una hermosa, curvilínea mujer. Ella es... ¡Chiquis! Me arrepiento, corazón, siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor. Siempre he sido abierta, transparente para ti, como el cristal. Yo y como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas, que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será no nombrarte. Mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor. De ti tan pendiente, a veces ese solamente fue mi error. Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. Como dice, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte. Muchísimas gracias.